Hola amigos de Pisces, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos la lectura semanal del lunes 18 al domingo 24 de noviembre del año 2019. Vamos a ver lo que se va a estar gestando y vamos a ver lo que se va a concretar dentro de la semana o de lo que Dios va a prolongar en tiempo según lo que ellos nos digan. Así es que vamos a recibir tu mensaje Pisces para esta semana. Gracias por ver el video. Pisces, el mensaje es el siguiente. Dice lo que es espiritual es que no rechaces nada de lo que va a llegar esta semana a tu vida. Todo lo que llega, todo lo que vas a tener que solucionar, vivir, ya sea un momento difícil, afortunado, lo que sea, tienes que recibirlo. Dicen que tienes que poner tu mirada en ello, analizar la textura, los olores, el por qué esto, para qué esto, otro, analiza todo. Entonces, una vez que eso ocurra, lo que muestran es que a través de todas estas situaciones, lo que vas a recibir es una nueva facultad. Porque te vas a dar cuenta que tienes capacidades que son nuevas, que se van a estar presentando, quizás en la mayoría a través de una adversidad. Para otros a través de una alegría, de un gozo, de alguna buena noticia. Todo lo que llegue esta semana, pon mucha atención, porque a través de aquello llega una nueva facultad para ti, que vas a estar desarrollando de manera expedita, de una manera totalmente energizada. Así es que esa nueva facultad te va a permitir darte cuenta de tu potencial, de lo que eres, de lo que tienes y de lo que eres capaz. A través de esta facultad, perdón, a través de estas situaciones en sí, llega esta nueva facultad. No rechaces nada, dicen los guías. Vívelo, enfréntalo, solucionalo, con la mejor voluntad que tengas, porque algo vas a descubrir, algo nuevo en ti se va a estar dando esta semana. Vas a descubrir un mundo totalmente nuevo. Algo que quizás tú veías como bloqueado en tu vida, te vas a dar cuenta que no estaba tan bloqueado como tú pensabas y que vas a tener la oportunidad de aprender, ejercer, de construir, de habilitar una nueva facultad o una nueva vivencia que es en beneficio de ti, de tu cuerpo, de tu mente, de tu entorno. Se están preparando cosas nuevas para tu vida, pero necesitan que esta facultad esté totalmente ya desarrollada e insertada en tu vida. Mira todo, dice, mira todo con los ojos del amor, mira todo con luz y mira todo con mucha compasión, todo lo que vivas esta semana. O alguien te va a decir, Pisces, que tu camino o tu facultad está direccionada a tal rubro, a tal cosa. Te van a dar una confirmación de aquello. Esta semana tenemos el, para esta semana el 8 de espadas y la carta del agotamiento. Estás aburrido, estás como ya cansado, cansada, de que alguien o que tú permitas que alguien te deje totalmente bloqueado o bloqueada. De eso estás aburrido. Hay una situación que está entrelazada, lo veo más en tu pareja o con tu pareja y con alguien de tu trabajo. Hay una persona que ya te tiene totalmente agotada, agotado, que ya es parte de un día a día, que en algún minuto lo tomaste como algo cotidiano, como que era parte de lo que tenías que vivir, que... Pero siempre pensaste que iba a haber un fin. Pero esto se ha ido prolongando. Y siento fuertemente, Pisces, que tú has permitido que esto sea o que se haya apoderado de ti. Siento que tú has permitido todo esto. La única forma de cortar con todo esto es que empieces ya a hablar las cosas con la persona que te está afectando. Decirle las cosas en el minuto. No esperar, no callar, no tratar de decir, mejor me quedo callada o callado para no complicar más las cosas. Las cosas se están complicando por tu silencio. Las cosas se están complicando porque tú estás permitiendo de que esta persona, que también está agotada, que también está agotado, traspase todo su cansancio contigo. Y eso es un caos. Acá hay un caos. Porque imagínate, tú estás con el ocho de espadas y la persona traspasa todo su agotamiento. Entonces, en el fondo, ni siquiera esa persona se está liberando, ni siquiera esa persona se está sanando, sino que donde estás en constante comunicación, contacto físico con esta persona, es un agotamiento sin fin. Por eso no has podido descansar, sientes de que ya no das más, te sientes acorralada, acorralado, sientes de que este problema no tiene fin. Así es que la solución de empezar a cortar ya con este agotamiento es que le digas en el momento exacto, en el aquí, en el ahora, cuando esta persona esté traspasando todo su cansancio y agotamiento en ti, trata de poner el freno diciendo, mira, ¿sabes qué? Tu actitud me parece que no es la que corresponde, tú tienes tus problemas, yo también, y siento de que tú solamente estás tratando de perjudicar mi situación y yo no veo que esto tenga solución. Vas a tener que, según el contexto que se esté dando, el diálogo es lo que tienes que decir, cuáles son las palabras que vas a tener que utilizar. Pero ya esto se está transformando en pan de cada día, en una rutina. También ten cuidado con los excesos, Pisi, el alcohol, las drogas, el sexo desenfrenado, bajas vibraciones, te van a estar perjudicando en caso de que eso lo tomes como un, o sea, que no tengas límite. Por ejemplo, si estás fumando una cajetilla diaria, vas a empezar con una cajetilla y media. Si estás tomando alcohol solamente los fines de semana, puede que empieces a tomar también el día de semana. Ten cuidado con los excesos, porque el agotamiento es tan grande que puede que te empieces a refugiar en, necesito fumar un cigarro para descansar, necesito tomar aire, pero necesito ir a fumar más el cigarro. O necesito tomar el día de semana porque ya mi jefe o ya mi pareja me tiene cansado, cansada. Ten cuidado porque este agotamiento, si te lleva a ese exceso extremo, puede que el problema se aumente y puede que el problema ya no sea un 20%, sino que aumente a un 50% y del 50% hay un paso en que colapses ya en su totalidad. El mensaje de sabiduría dice, si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, y eso no es lo único que experimentas, es que te estás negando a reconocer su voluntad. Trata en lo posible, Pisces, de escuchar la voz de tu alma. Y también, yo siento que vas a tener la revelación esta semana de un mensaje espiritual, de un mensaje desde lo más alto, lo más probable, obviamente viene de Dios directamente, que va a hacer que tu mundo, tu mente tenga un vuelco de 180 grados, porque este mensaje es revelador y es un mensaje que corta lo que estás viviendo en este agotamiento, esto lo estoy viendo ahora, que vas a recibir un mensaje directamente de Dios y corta ya definitivamente con este cansancio y agotamiento, pero el proceso de sanidad, el proceso de levantarte después de años de agotamiento o de meses, que ha sido muy extenso, va a tomar un tiempo no muy corto. En eso vas a tener que tener paciencia porque necesitas vaciarte, necesitas restaurar todo este agotamiento, este cansancio físico, y luego de eso ya vas a renovar tu rostro, vas a estar totalmente distinto, vas a bajar los consumos de quizás algún tipo de cigarro, alcohol, etc. Todo eso va a ir bajando, porque ya tu cuerpo va a estar más tranquilo, tu alma va a estar con más templanza, con más mansedumbre, así es que en ese sentido, cuídate, Pisces, en ese aspecto. El dos de bastos y la carta de los condicionamientos. Me encantan estas dos cartas porque hace la continuidad de lo que estamos diciendo. El dos de bastos lo que muestra es sanidad. Hay una sanidad que viene por la salud directamente, sanas algo definitivamente, y lo otro es que no te olvides quién ha sido tu fortaleza o quién ha estado contigo guiando tus pasos en las situaciones que has vivido. La carta de los condicionamientos dice que te vas a dar cuenta de que tú no perteneces a un grupo de, o a un ambiente, o a un grupo de trabajo, o a ciertas personas que solamente viven envueltas en un cansancio, agotamiento, siempre es lo mismo, no cambian el vocabulario, no cambian su forma de pensar, su forma de vivir. Entonces, de eso te vas a cansar. Siento que te vas a empoderar y te vas a dar cuenta de que tienes que hacer otro tipo de cosas, que ya no es tan solo preocuparte. Siento que te has preocupado mucho de que personas que están en una baja vibración salgan de ahí. Estás como trabajando mucho en eso. Pero va a llegar un momento en que tú dices, si estas personas jamás van a querer cambiar y se sienten cómodas en el lugar donde habitan, cómo viven, cómo hablan, cómo piensan, siento que te alejas definitivamente. Y eso en el fondo es saber quién eres y empezar ya a entrelazarte con personas que tengan tus mismas inquietudes o que puedas seguir avanzando de cierta manera. No quedarte pegado con personas que realmente existen y que están y que es así. Hay personas que de repente ya están tan acostumbradas a vivir en esa rutina, que no pretenden avanzar, que se han conformado con lo que tienen y no quieren avanzar, siento que desde ahí sales. Porque siento que tus proyectos van mucho más allá de lo que tienes hoy. Entonces para eso vas a tener que salir, tener nuevos ambientes, nuevas personas que se van a ir uniendo a tu vida. Y siento que eso también es parte de tu sanidad, porque siento que ese agotamiento también puede ser que te estás rodeando de gente que tiene vicios muy potentes, drogas muy fuertes y que solamente hablan de sus problemas. Y eso te está perjudicando porque tratas de ayudar, tratas de dar consejo, pero ves que esa persona no quiere. Así es que por ese lado también entrelaza la unión de lo que dijimos al principio. Dice el mensaje, cuando un hermano se comporta de forma demente, solo lo puedes sanar percibiendo cordura en él. Encaja directamente con lo que acabamos de decir. Encaja directamente con lo último que hablé sobre los vicios de una persona que está cerca de tu entorno o directamente contigo. Entonces dice acá al final que solo lo puedes sanar percibiendo cordura en él. En el fondo trata de darle consejos no enfocado en el problema, sino que en la solución. Decirle, por ejemplo, mira, tú tienes esta capacidad, tú tienes esta facultad, tú eres bueno para esto, tienes este talento, ¿por qué no trabajas en eso? ¿Por qué no lo potencias? Yo te puedo ayudar. O sea, darle una pequeña herramienta ya desde la solución. No hablando más del tema del problema en sí, sino que hablando desde la base de la solución. Vamos a ayudarle, dice los guías que ayúdale a mostrarle un mundo nuevo. Si con toda esa ayuda no entienden, no entra en conexión contigo, ya toma tus cosas y ve por tu camino y hacer lo que a ti te corresponde. Porque cuando alguien no quiere ayuda, ya es difícil. No se puede entrar más allá, ¿ok? La idea es que esa persona también desee encontrar una solución a sus problemas. Tenemos el nueve de espadas y la carta de los sueños. Hay algo que te mortifica porque o tienes miedo de que ese sueño no se concrete a lo largo del tiempo y que a mitad de camino tenga una paralización, una ruptura, algo así. Entonces, estás con un temor, estás con ciertos miedos o tu mente te está jugando una muy mala pasada, sobre todo en las noches. Trata de dormir. Trata de no desvelarte hasta muy tarde, pisis. Porque ahí siento que atacan fuertemente pensamientos de los cuales solamente limitan o te produce miedo a la hora de cumplir tus sueños. En ese sentido, siento que no le des cabida al trasnoche, no le des cabida a estar hasta muy tarde pensando, pensando, dándole vuelta al tema. No es el horario adecuado para poder meditar sobre alguna situación. Estás con un miedo terrible. Hay algo ahí que no te permite estar en paz y en calma con respecto a tu sueño. Siento de que... No sé si estás mirando mucho los sueños que cumplen los demás y eso te produce frustración y piensas de que tú no lo vas a poder hacer. Por eso es importante que trates de no mirar tanto a las personas que están cumpliendo sus sueños si te vas a estar frustrando. Trata de trabajar en tus sueños, trabajar contigo, trabajar en ti y no veas tus sueños tan lejanos porque eso te está provocando daño, te está provocando desgaste mental. Trata de dormir porque siento de que falta de... Es tanto el cansancio que tienes, te estás desvelando tantas horas en la noche que al otro día levantarte temprano ya no estás descansando las horas correspondientes. Entonces estás de cierta manera bajando tu vibración y en el fondo sí quieres cumplir tus sueños, pero donde estás bajando la vibración lamentablemente ves tus sueños tan lejanos, ves como que ya tienes que mirarlos, contemplarlos, pero no vivirlos. Y eso te frustra. Entonces vas a tener que, en primer lugar, descansar las horas correspondientes y cuando ya tu cuerpo esté totalmente recuperado de todo ese desgaste que hiciste durante las noches en velas, vas a poder tomar decisiones más claras, van a llegar imágenes, situaciones y confirmaciones de lo que vas a hacer ya mucho más expedito y vas a estar subiendo tu vibración. Tus sueños están, tus sueños se van a cumplir, pero trata de no perderte en el camino, trata de no desviarte de esa vibración vibración que te está perjudicando para cumplir tus sueños. No alimentes las noches de tantos pensamientos, dicen los guías. Deja ese tiempo para descansar. El mensaje de sabiduría dice, el mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. En el fondo, esto si lo tenemos que canalizar con lo que acabamos de ver, es que no pienses de noche porque estás destruyendo tus sueños, le estás dando una vibración tan baja, le estás colocando tanto miedo, tanta incertidumbre, que al final tus sueños se están debilitando, por eso no se están concretando. La idea es que si te vas a quedar desvelada, que sea para potenciar y dar una energía alta a tu sueño. De lo contrario, duerme, descansa. En el día vas a tener ya una energía tan fuerte, tan potente, que vas a poder visualizar de una manera más positiva. Si tu cuerpo no está descansado, es muy difícil que todos tus sentidos, que todas tus facultades y talentos se activen para poder cumplir tus metas y tus objetivos. Nos vemos la próxima semana, Pisis. Espero haya sido de tu agrado. Espero haberte podido ayudar y que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Bendiciones, que tengas una muy linda semana y nos vemos la próxima semana.